Sabes cuánto quisiera tenerte Nunca me dudas, siempre estás en mi mente No me pondré ningún disfraz de poeta No llevaré serenitas a tu puerta Pero mi noche me pasa y no te puedo dar Sé que entiendes el idioma de mis besos Pero no puedo cambiarlo Y aunque quieras intentarlo No te puedo amar, que no quiero empezar de cero En esta breve ecuación que no de nada No te puedo amar, que no quiero empezar de nuevo Te cambia a mí la pasión y a ti te dejo el amor Sabes de dónde vengo y a dónde voy Sabes que soy libre Y aunque mi dueña eres no me puedo en serio Eres la protagonista de mi mente Quiero hacerte una propuesta indecente Que sé que no rechazarás Sí, sé que entiendes el idioma de mis besos Pero no puedo cambiarlo Y aunque quieras intentarlo No te puedo amar, que no quiero empezar de cero En esta breve ecuación que no de nada No te puedo amar, que no quiero empezar de nuevo Te cambia a mí la pasión y a ti te dejo el amor Te cambia a mí la pasión y a ti te dejo el amor Te cambia a mí la pasión y a ti te dejo el amor No puedo dormir